Gracias, doctora. Si me permite compartir, por favor. Adelante. Líder es más allá que marcar un rumbo uno a uno o a muchos. Liderar es haber encontrado mi propósito de vida. Y en mi apasionamiento por algo. Haga que aquellos que vienen atrás de mis pasos se sientan seguros de pisar mis huellas. Es seguir caminando acertado. Pero ahí no acaba el liderazgo, ya que aquellos que nos siguen deben quedar tan motivados de caminar el rumbo que aventuren nuevos caminos de certezas, encontrar su propio propósito de vida, solo es un punto de futuro. Sabemos que fuimos líderes y lideresas merecedoras de ser llamados así. Gracias por permitirme estar en este programa, doctora Jessica. En este programa de alta formación para mujeres emprendedoras. A cada una de ustedes, señoras y señoritas participantes, esperando que sea de utilidad este módulo. ¿Alguna inquietud? Por favor, con mucha confianza, me pueden ir interrumpiendo el momento que así ustedes lo consideren necesario. Como decía la doctora Jessica, sí, efectivamente, esa es mi experiencia. Cualquier duda, alguna inquietud, por favor, en el área de crédito. Estoy prestas al solventar todas esas inquietudes. Pues dentro de mi trayectoria laboral tengo algunas gerencias en la banca. He manejado por muchos años la parte de crédito. Entonces, a las órdenes en cualquier pregunta de crédito. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Sí, se va perfectamente. Perfectamente, doctora. Buenas tardes. Perfectamente. Gracias. Universidad Metropolitana, sede Machala, tema análisis de oportunidades financieras para emprendedoras. Mi nombre es María Beatriz García Saltos. Como una introducción a nuestro tema, es el aumento poblacional y la carestina del empleo tradicional. Pues ha provocado que el ser humano, cada uno de nosotros, esté constantemente viendo nuevas oportunidades. Ver qué podemos sacar de ventajas en nuestros mercados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por medio de qué? Fortaleciendo los emprendimientos. Pero, ¿cómo lo vamos a fortalecer? Mediante los principios de las pymes con capacitaciones, como ustedes lo vienen realizando. Al tener una actividad crediticia, cuyo compromiso es atender al sector productivo, en especial con énfasis en la micro y la pequeña empresa, apoyándoles adicionalmente a programas de capacitación, asistiendoles en el programa de fortalecimiento productivo, para poder enfocar, poderles alinear y darles las mejores alternativas de crédito de acuerdo a las áreas que ustedes se desempeñen en caso de requerir créditos, cómo funcionan cada crédito, dependiendo del sector, dependiendo del banco, considerando que todos los bancos se manejan totalmente distinto. Lo vamos a ir viendo poco a poco a medida que avanzamos. Como objetivo general es explicar la estructura del sistema financiero mediante el análisis de las funciones y operaciones de control y regulaciones de la banca, contribuyendo de forma integral a las decisiones económicas y financieras. Esto es una parte básica, fundamental, que ustedes deben conocer por ser emprendedoras. Cómo funciona el sistema financiero, mediante qué funciona el sistema financiero, cómo pueden ustedes acceder a cada una de estas áreas. Entonces, les he puesto como problema cómo contribuir al perfeccionamiento del acceso financiero, en especial a las microempresas del sector productivo, que potencian el crecimiento y el desarrollo del sector. Es ustedes, señoras y señoritas emprendedoras que hacen engrandecimiento a nuestro país. Y les vamos a ir perfilando de acuerdo a sus líneas que se manejan. Como desarrollo de este módulo, es facilitar para que cada uno de ustedes puedan acceder a las líneas de crédito específicas por sectores. Cómo pueden ustedes acceder a cada este mercado de capitales. Qué es una tasa de interés, cómo se manejan las comisiones, qué son las garantías, cómo se manejan las garantías, o bien llamadas cash collateral. También vamos a ver cómo funcionan los créditos microempresarios y los MIPIMES. Para que ustedes vayan teniendo un conocimiento amplio y general de lo que es el sistema financiero. Para que al momento que ustedes vayan a la banca, sepan cómo ir, cómo manejarse, dónde orientarse, qué hacer, cómo manejarse. Ya para que ustedes no vayan en una forma totalmente sin conocimiento. Es diferente cuando a nosotros nos cuentan qué es crédito o los libros. Pero cuando uno lo ha manejado, es mucho más fácil poderles guiar, poderles orientar. Siempre y cuando ustedes me permitan enseñarles, impartir un poquito de mis conocimientos. Esto se lo va a hacer mediante qué? Mediante preguntas y respuestas que ustedes me vayan desarrollando. Tenemos como sistema financiero. ¿Qué es el sistema financiero? ¿Cómo se maneja el sistema financiero? El sistema financiero básicamente lo maneja el Banco Central del Ecuador. Es quien maneja, quien controla el sistema financiero. Pero mediante qué? Mediante qué maneja el sistema financiero? Mediante el Banco Central. El Banco Central es un ente regulador del sistema. ¿Cómo es? ¿Por qué decimos que es regulador? ¿Por qué decimos que el Banco Central es un representante de las instituciones del sistema de crédito? Es un conjunto de palabras financieras. De ahí que podemos identificar cuáles son las diferentes aristas de manejar el Banco Central. El Banco Central, a los depositantes, a los inversionistas, es quien nos va a dar la seguridad para invertir. El Banco Central controla a todos los bancos del Ecuador. Verifica que se cumplan todas las políticas, las regulaciones. ¿Cómo se está manejando la tasa de interés? Considerando que los bancos tienen una tasa de interés y tienen una rentabilidad de la tasa de interés. Pero ¿cómo se manejan esa rentabilidad de la tasa de interés? Para prestar a lo que llamamos créditos. Mediante unas decisiones que hace el Banco Central, son las bandas bancarias, que da el banco y los va regulando. Por ejemplo, dicen, bueno, para el crédito personal es la tasa del 16%. Para un crédito de consumo es al 17%. Un crédito productivo, la tasa de interés es del 15%. Con esas tasas se maneja la banca privada. Pero si nosotros vamos a la banca pública, que vamos a ver también qué bancos pertenecen. Dentro de la banca pública tenemos todos los bancos que son del Estado. Y por ende, por ser del Estado, tienen tasas preferenciales. Por ejemplo, los créditos productivos, la banca privada tiene una tasa de entre el 15, 16 y 17%. La banca privada. Pero si vamos a la banca pública, pues las tasas de interés son totalmente distintas. Porque se maneja también totalmente distintas las operaciones de crédito, requisitos. Ese es el sistema financiero. Estoy hablando ya de crédito. Dentro del sistema financiero, todos los bancos manejan básicamente lo que son los ahorros y los préstamos. ¿Qué hacen con los ahorros los bancos? Los bancos, con el ahorro, con los depósitos que nosotros realizamos en el sistema financiero, estos a la vez sirven para canalizar los préstamos a las personas que lo necesiten. Pero estos préstamos lo hacen teniendo una rentabilidad de intereses, que es la ganancia del banco, ¿no? Tenemos en el sistema financiero, están los cuentas ahorristas. Tenemos todas las instituciones financieras que pertenecen, que son todos los bancos que ustedes conozcan. Por ejemplo, ¿qué bancos podemos citar? A ver si me recuerdan, por favor. Quiero escucharles. A ver, tratemos de que esta charla sea un poquito participativa. Ingeniera, perdón un ratito, ¿puede repetir la última, el último pedacito que dijo de la pregunta? Sí, yo les decía que dentro del sistema financiero tenemos, ahí les hablé de los cuentas ahorristas, tenemos las instituciones financieras. ¿Qué bancos nomás conocen ustedes que pertenecen al sistema financiero? Vamos a recordar un poquito. Todos, todos los bancos pertenecen al sistema financiero de la superintendencia de bancos. Y los que pertenecen a la banca pública, tenemos el Banco del Pacífico, el Banco del Fomento, Corporación Financiera. De ahí los otros son bancos privados, como el Banco de Pichincha, el Banco Internacional, el Banco del Austro, y otros más. Esos son los que me acuerdan. Sí, muy bien, efectivamente, sí, esos son. Los bancos privados son Banco del Pacífico, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, etcétera, etcétera. Dentro de los bancos públicos, sí, efectivamente, está Banco Ecuador, Banco del Pacífico, y estaba Corporación Financiera Nacional. Corporación Financiera Nacional, pues, hace exactamente unos seis meses atrás, dejó de ser Corporación Financiera Nacional para estar integrado a Banco Ecuador. Desapareció Corporación y también está incluido dentro del Banco Ecuador, mejorando líneas de crédito, ¿para qué? Para tener mayor liquidez y poder llegar a más clientes. Tenemos también dentro del sistema financiero, los emprendedores, empresas y familias. ¿Por qué? Porque vamos, depositamos, están los depósitos, se convierten en ahorros, esos ahorros, el banco, el sistema financiero los presta, da créditos de diferentes líneas de crédito, de acuerdo a la actividad de cada cliente. Y esos créditos, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a fortalecer? Va a fortalecer a ustedes, las emprendedoras, los y las emprendedoras, con un poquito de capital que les preste el sistema financiero, ustedes van a poder crecer en sus emprendimientos, ¿verdad? Pero, ¿cómo van a poder acceder a estos créditos? Los van a poder acceder por medio de cumplimientos y regulaciones de cada banco, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué más hace los préstamos? Fortalece a las empresas y fortalece a las familias. Los préstamos favorecen a ustedes, los emprendedores, para que crezcan. El banco puede prestarles como capital de operación. ¿Cuál es el capital de operación? Ustedes van, solicitan un crédito por mil dólares y pueden comprar una máquina, pueden tener como capital de operación para comprar, me invento, insumos para elaborar algún producto que ustedes realicen y cómo ayudan en cambio a las empresas. Igual, por medio del capital, inyectando capital para que puedan crecer en una forma mucho más rápida. Y también decimos que el sistema financiero ayuda a las familias. ¿Por qué se ayuda a las familias? Porque pueden acceder, un buen manejo de cuenta, un buen manejo del sistema de crédito, puede beneficiar a todas las familias solicitando un crédito hipotecario para la compra de una vivienda, para la compra de un vehículo o simplemente para acceder a créditos educativos para los hijos. Entonces, es algo bastante amplio como ayuda el sistema financiero. A la economía del país. He realizado una estructura de contenidos. En la primera unidad vamos a ver la introducción de los sistemas financieros. Ya lo vimos. En la unidad dos está qué son las instituciones auxiliares del sistema financiero, instituciones reguladas del sistema financiero, papel de los mercados de dinero, de capitales, cómo se maneja el sistema financiero, instrumentos financieros de crédito. En esta unidad, en la número cinco, pues vamos a ver una forma mucho más detallada cada producto, cada línea de crédito que ustedes van a poder acceder dependiendo del banco con que ustedes se manejen. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento? ¿Preguntas? Buenas tardes, doctora. ¿Quieres hacer una pregunta? Estamos hablando de los sistemas financieros, pero algunos como emprendedores no tenemos un, como es una referencia bancaria, o sea, como un crédito, créditos que nos puedan dar, porque ya que no hemos tenido trabajo, no tenemos bienes materiales para poder tener como garantía. Entonces, parece bien lo del sistema financiero, pero a mí lo que sí me preocupa es que cuando, por el mismo hecho de no tener un trabajo estable, muchos emprendedores no les dan los créditos, ni en el Ban Ecuador, ni en nada, porque vienen cargando algunas deudas. Entonces, yo quisiera preguntarle, o sea, ¿cómo se podría ayudar a mujeres emprendedoras que por ser mismo madres, jefas de hogar, que tienen que estar adelante de su familia, han tenido que endeudarse y como está dentro del sistema, que no acceden a los préstamos por el mismo hecho de tener problemas económicos, no les dan los créditos? O sea, ¿cómo un emprendedor puede ayudarse a salir adelante cuando el sistema financiero primero revisa que usted no tenga un mal estado crediticio? Eso es. Gracias, doctora. Gracias, Sandrita. Bueno, ¿cómo se pueden ayudar? ¿Cómo se les puede ayudar? ¿Mediante qué? Mediante el manejo correcto y adecuado de qué deben hacer, cómo deben ustedes ir desde ahora planificándose para un crédito en el futuro. Bueno, ustedes vieron la semana anterior, creo que era, sí, la capacitación anterior que tuvieron, muy buena de cómo es el manejo financiero. Sandrita, al tener ustedes oportunidades financieras para emprendedores, ¿qué es esto? Que el sistema financiero tiene diversidad de líneas para que ustedes puedan acceder. El Estado igual. El Estado, ¿cómo apoya a ustedes, las y los emprendedores? ¿Mediante qué? Mediante líneas de crédito a buenas tasas de interés. ¿Qué me refiero a buenas tasas de interés? El sistema financiero de la banca privada está a una tasa hasta el 17%. Mientras que los créditos en la banca pública es hasta del 1%. O sea, son 16 puntos menos. Medio punto es bastante en dinero. En 15, 16 puntos, o sea, es algo muy, muy significativo en que ustedes pueden tener esas ventajas. Pero, ¿cómo ustedes como emprendedoras pueden acceder a esos créditos? Mediante el manejo correcto y adecuado de la parte financiera. Sí, han decidido. Pero son ustedes recién se están iniciando. Correcto. Esa es la idea de poderles direccionar, poderles orientar cómo, es verdad, a veces simplemente por ser retarantes alguien no puede acceder a otros. Sí, correcto. Ya explico esa parte de créditos también. Gracias. Entonces, ¿cuál es la idea? O sea, enseñarles cómo deben manejarse para que ustedes puedan acceder a esos créditos. ¿Cómo pueden ustedes acceder a esa tasa del 1%? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Entonces, esa es la idea de que yo estoy aquí. ¿Cómo guiarles? ¿Cómo orientarles? A que ustedes se vayan formando en la parte financiera para que vayan manejándose con todos los documentos que solicita el sistema financiero, que sea banca pública, sea banca privada. Considerando que un crédito es que se presta un dinero de depositantes. ¿No es cierto? Y por prestar ese dinero de los depositantes, ese dinero tiene que regresar a las cuentas de los depositantes. También hay líneas de crédito exclusivas para la parte productiva, para la parte de ustedes, emprendedores. Eso, están unas líneas de crédito fresquitas en Ban Ecuador que ustedes van a poder acceder. Pero, ¿cómo lo van a acceder? Conociendo un poquito de lo que les tengo preparado para que ustedes digan, ok, yo por ahora no lo puedo hacer porque no estoy preparada, pero con la capacitación que nos está dando María Beatriz, vamos a saber exactamente qué debemos hacer para en lo posterior poder obtener un crédito. Considerando que todo banco tiene políticas, reglamentos que cumplir, ¿sí? El dinero que se presta tiene que regresar nuevamente al banco. Por eso son políticas que todos los emprendedores, emprendedoras debemos cumplir. Son requisitos. Entonces, Sandrita, allá va mi enfoque. También otra compañera decía que no pueden acceder también por ser garantes. ¿Cuándo no pueden acceder cuando son garantes? Cuando Sandrita fue garante de Mercedes, pero Mercedes no ha cancelado el crédito, le están llamando constantemente, pero Mercedes dice, no tengo, no tengo, no tengo para pagar. Entonces, ahí va a ser cuando le va a afectar a Sandra, porque Sandra es la garante. Entonces, cuando Sandra quiere acceder a un crédito, es verdad, las puertas se le cierran. ¿Por qué? Dicen, no, pero yo solamente soy garante. Sí, es garante, pero en el sistema financiero se llama co-deudor. ¿Qué es ser co-deudor? Si el deudor no cancela, debe cancelar el garante. Miriam, buenas tardes. Ingeniera una pregunta ahí, por favor. Claro, Marisela. Ya, verá, lo que dice, lo que digamos, por ejemplo, de garante, tratamos ahorita lo que es de un garante y en este caso, por ejemplo, si la persona no cancela tanto como el garante y la persona que hizo el préstamo, me parece, pero no estoy bien segura, que dicen que vamos a lo que es la gestión de riesgos. Queda manchado nuestro currículum, donde ya no podemos ejercer a ningún otro paso más. Gracias, Marisela, por la pregunta. Muy buena. Sí. Solamente para que ya tengan un poder de conocimiento y ustedes cuando vayan al banco, ustedes dicen, mi central de riesgo, con propiedad. Esa es la idea, de estar aquí, ustedes mujeres, yo mujeres, ustedes emprendedoras, y yo también tengo un emprendimiento, y entonces aquí vamos a aprender mucho a mí, mutuo a mí. Entonces, Marisela, cuando nosotros hablamos de crédito, no llamamos currículum. Aprendámonos nuestra central de riesgo. Eso también está en lo que les voy a explicar luegoito. Se llama central de riesgo. Cuando usted, Marisela, fue garante de Pepito, y Pepito no cancele el crédito, por más gestiones que hace el banco, no puede recuperar el banco, hay diferentes instancias de recuperación de crédito. Primero, llama el banco, y le dice, señor Pepito, le recuerdo que su crédito está por vencer el 15 de noviembre. Le llaman antes del 15 de noviembre, y le dicen, Carlita, buró de crédito en Banque Ecuador. También es lo mismo, es lo mismo, buró de crédito o central de riesgo. Entonces, le llaman, su crédito vence tal día. Luego le dicen, le recordamos que mañana vence su crédito. Ya sabe, pero si el cliente no cancela, es el sistema de crédito, es juzgador más no reparador. No estoy de acuerdo. Más, ¿por qué voy a decirle que no estoy de acuerdo? Porque vamos a explicar en el material que tengo preparado para ustedes. Entonces, ya le hicieron, Mercedes, luego de que le conteste la respuesta, a Marisela, voy con ustedes, Mercedes, por favor. ¿Sí? Sí, está muy bien. Ok. Entonces, Marisela, le llamaron a Pepito antes de que se vence el crédito por recordatorios, antes de que se vence nuevamente, el día que se venció, los días posteriores. No hay cómo recuperar el crédito. Se venció, fue una cuota de crédito, ¿no es cierto? Pero no pagó durante los 30 o los 28 días. Entonces, cae el nuevo mes. Ya son dos meses. Igual nunca paran la gestión de recuperación. Si en los dos meses tampoco pueden recuperar, primero, hasta 90 días es gestión de recuperación de crédito. Pasados los 90 días, va al área prelegal a recuperar por la vía legal. Por supuesto que ahí ya se afecta Marcela por ser garante. Lamentablemente, a Marcela le va a bloquear acceder a créditos, acceder a líneas de créditos, acceder a sobregiros, le va a cortar en el banco, solamente por ser garante. ¿Pero por qué solamente por ser garante? Porque cuando uno firma como garante, se convierte en codeudor. Si no paga el garante, me comprometo que pago yo. Si no paga el deudor, firmo yo como garante y si no paga mi amiguito, lo voy a pagar yo. Lamentablemente, eso se llama ser garante en el sistema financiero y en cualquier situación. Garantizar una obligación de crédito. Pasó los 90 días, se fue a la parte legal. La parte legal, Marcelita, le afecta a usted y a Pepito. Pepito como deudor que no cancela. A Marcela como garante se le va complicando. La central de riesgo o el buro de crédito, que es lo mismo. Y así va avanzando recuperación de crédito. Después de los 90 días va a prelegal, luego va a legal a los 180 días. Y se les complica la situación. Y el cliente, Pepito, va a decir, bueno, yo no tengo, yo no pago. ¿Y a quién está perjudicando? A la garante, que en este caso sería Marcela. Marcela, ¿sí? Entonces, ese es el problema de ser garante. Por eso, no, yo no firmo a nadie. Que cuando me dicen, firme, me sea garante. No. Yo sé cómo se maneja. Yo me garantizo sola. Y estoy tranquila y puedo seguir operando. No sé si le quedó claro, Marcelita. Sí, ingeniera. Muchas gracias por esa duda que tenía. Si tiene alguna duda, ¿está bien? Sí, correcto, ingeniera. Estoy despejada a la pregunta que la tenía incisa. Gracias. Si se acuerda algo, vaya anotando para que me consulten. Ajá, sí. Gracias. Gracias por la pregunta. Mercedes. Mercedes Zambrano me está alzando la manito. Con mucho gusto. Buenas tardes, doctora María. Buenas tardes. Mi interrogante es a lo que escucho de acuerdo a la pregunta de las compañeras que me antecedieron. Por ejemplo, ella le estaba preguntando que en ese caso, ¿cómo se podía acceder? O sea, sí, yo tengo claro que existen reglas, políticas públicas de acuerdo a la superintendencia de banco. Pero, por ejemplo, de acuerdo a lo que la escuchaba, lo que usted decía, que hay líneas de crédito que son del 1%. Pero, por ejemplo, de acuerdo a lo que uno investiga en la banca pública, que es el banco de fomento que tenemos acceso. Yo le digo, hablo por mi cantón. Por ejemplo, yo vivo en Quinindex. Aquí solamente tenemos un banco de la banca pública, que es el Ban Ecuador. Pero el Ban Ecuador es un banco que solo pasa aglutinado. ¿Por qué? Porque ellos tienen carteras de pago, como por ejemplo el bono, bono, esas líneas nuevas de crédito. Pero desde hace mucho tiempo que yo he investigado, o sea, no hay líneas de crédito que se dan al 1%. Porque inclusive ahorita el banco pasa aglutinado que uno para poder ingresar demora 2, 3, 4, 5 días. El interés del 5x5, que es 5x1000, no sé cómo es que le llaman, que uno lo puede pagar hasta no sé cuántos años. Pero en cambio, de acuerdo a lo que yo puedo observar y mi análisis, a lo mejor muy ignorante, pero prestar 5x1000 dólares a 25, a 15, a 10 años, o sea, eso lo que nos hace es como esclavizarnos. Porque de acuerdo a lo que yo pueda entender, a lo que dice la compañera, si necesitamos que nosotras como mujeres impulsemos lo que es los emprendimientos, dinamicemos la economía, si deberían haber, deberían, no sé, y usted ya mismo me saca de la duda si estoy en duda, deberían haber, o sea, líneas de crédito que vayan al desarrollo de estas mujeres que queremos emprender. Segundo, sí le comprendo que es un deudor o un codeudor. Lastimosamente, habemos, o hay mujeres emprendedoras que cuando queremos el crédito, si sea de 1000, de 2000, vamos desesperadas, no leemos las letras chiquitas, sino que llegamos, firmamos, y en esa desesperación también no nos damos cuenta quiénes son las personas que nos van a garantizar o que nosotros vamos a garantizar. Porque desde el momento que llevamos a alguien con una garantía, debemos de tener bien claro que nos convertimos en codeudores. Pero lastimosamente, esa codeuda, cuando llevamos a una persona que es demasiado irresponsable, eso de verdad que sí nos condena, porque nos daña la calidad crediticia, nos sube a la central de riesgo. De acuerdo a lo que la compañera decía, yo creo que ella lo que quería decir era que deberían haber políticas o lineamientos de que también, o sea, no solo se castigue, porque si el deudor es el que se comió la plata, como decimos vulgarmente, se queda bien quieto, como usted dijo, dice, no tengo, y a uno como deudor le tienen que quitar, y además de eso, dañar su calidad crediticia. Deberían haber políticas que también vayan en castigo, a lo mejor del deudor, porque él es el que ha hecho. Otra cosa creo que se da esto, porque las instituciones financieras públicas deberían tener también una, deberían tener un lineamiento de capacitación, porque a veces también nos encontramos personas que son un poco, que son un poco ignorantes en esta cosa, o sea, que desconocen, y a veces el dinero que le dan para un emprendimiento, a lo mejor no lo, no lo utilizan bien como se debería utilizar, pues, entonces ahí donde cuando ya, a lo mejor cuando vamos a invertir en el campo agricultor, un ejemplo, dependiendo el lugar donde vamos a invertir, el tiempo, el temporal, cualquier cosa, no daña, a lo mejor también, como queremos quedarnos con un poquito, vamos y no compramos la semilla que es la garantizada, ¿no es verdad? Y compramos a lo mejor la semilla que no es buena, y se daña la producción. Entonces, es ahí que ya la mujer, la emprendedora o el emprendedor, no puede sacar un producto tal como lo hizo, o a lo mejor tampoco puede sacar, de acuerdo al emprendimiento, ¿qué haga? Y es ahí donde a lo mejor cae. Pero de verdad que yo no le veo muchas garantías al banco de fomento, como que le dé a uno, ahora usted me hablaba de uno, nos hablaba de uno, 17%, porque acá, dentro de los pueblos que tenemos más banca privada, por ejemplo, para emprendimiento siempre la tasa de interés siempre está entre el 22, 23, 24%, que es una tasa que come al productor. Entonces, tenemos que verlo de acuerdo también al medio. A veces caemos, se debería haber desde ahí una capacitación, ahorita que usted nos va a sacar de la duda, ¿cómo nuestras mujeres, o nosotras como mujeres, podemos hacer para analizar bien en el momento que vamos a acceder a un crédito? De acuerdo a lo que yo he investigado, por ejemplo, en el banco de fomento, dicen que los que tenemos la calificación artesanal, pero hay que cumplir una serie de requisitos que muchas personas muchas veces desconocen. Entonces, es ahí donde desisten, porque a la larga cuando vamos a ver la realidad, la tamización de esa cartera de crédito, terminamos más endeudados que lo que invertimos. Entonces, no es que es fija el 17 ni el 1, hay líneas de crédito que dependían y también piden demasiados requisitos para mujeres que quieren empezar o queremos empezar y salir adelante. Entonces, ese era mi... porque todo lo que tiene que ver con las cooperativas, con la economía popular y solidaria, la tasa de interés es mucho más elevada. Y en los cantones o pueblitos que no tenemos banco de fomento, que no hay banca pública, de verdad que es bien difícil el acceso a crédito para que nosotras como mujeres podamos avanzar. Entonces, eso ahí era mi... porque también yo le entendí a la compañera que me antecedió antes de la que yo hablé, que ella decía, y que ahí... porque de verdad también cuando te castiga la banca, te castiga que te suba al buro de crédito, tienes que seguir una serie de requisitos que tienes que ir a sacar a Quito o a las coordinaciones zonales para poder sacar ese castigo y gastando dinero. Y a veces no estamos en las condiciones económicas para... entonces yo pienso que el Estado también debería de buscar políticas públicas que vayan en mejora de verdad para que las mujeres podamos salir adelante, emprender y de esa manera también las mujeres deben de ser esclavas de... a lo mejor del abuso, de la violencia por no estar ahí subyugada, porque en eso también se debe trabajar mucho para poder hablar de la parte más financiera. Muchas gracias, doctora María Beatriz. Y si tiene algo que replicarme, pues bueno, entonces... Claro que sí, Mercedes. Me sale el centro de salud, no sé el nombre, y Carla, si por favor me permiten unos minutitos, le respondo a Mercedes y continuamos con ustedes. A ver, Mercedes, yo me refería la tasa de interés del sistema financiero. La banca privada se maneja en esas tasas. No le exagero. Entre el 16 y 17 por ciento es la tasa de consumo. ¿Sí? Usted va, solicita un crédito y le dan al 17, siempre y cuando cumpla las políticas y requisitos del crédito. Toda institución de crédito tiene políticas de crédito. Banca pública, banca privada. Mercedes, ¿qué actividad tiene usted? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su emprendimiento? ¿Mandé? Yo soy... o sea, yo hago manualidades. Yo hago manualidades, pero también he estado inmersa en la docencia. Entonces, he ahí porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es la parte de la decoración de eventos. Me gusta mucho también lo que son manualidades que tienen que ver porque yo hice un... o sea, estuve siguiendo corte y confección, pero más me gusta, no me gusta casi la parte de costura, sino que me gusta más la parte de decoración. O sea, manualidades. Excelente, Mercedes. Mire, usted tranquilamente puede acceder a créditos, pero yo a ustedes le estaba hablando en general a las tasas de interés, pero en realidad a ustedes como emprendedoras no les conviene acceder a una tasa del 15, 16, 17 por ciento que tiene todo el sistema financiero. El sistema financiero se maneja bajo esas tasas de interés y siempre y cuando usted va a acceder, siempre y cuando sea sujeto de crédito. Si uno no es sujeto de crédito, lamentablemente no va al crédito por mayor necesidad que se tenga. Por eso es que no he podido avanzar todavía con lo que tenía preparado. Entonces, yo ahí les explico ahí muy claro cómo se maneja. Me decía que la tasa de consumo de... está entre 23 y 24 para consumo. No. Ahí sí le puedo decir que no, corazón, porque esas son tasas usureras que el Banco Central las controla. No puede tener esas tasas de interés. Yo hablo, doctora, en base a las cooperativas. Siempre son el 21, el 20. O sea, yo sí hice un ejemplo. Esa es otra cosa. Esas son cooperativas. No, no, pero yo le hablaba en base a que, por ejemplo, en los pueblos donde nosotros vivimos, ya, por ejemplo, hay un Ban Ecuador, pero es una, como se dice, una sucursal. Y existen más, como quien dice, banca privada. Entonces, es ahí donde a lo mejor la mujer que quiere emprender se le hace un poquito más difícil porque no se abastece. Va en Ecuador como para todas las líneas que tiene de crédito. A eso yo me refería. Entonces, ahí está, por ejemplo, Mercedes Lintero para poder avanzar. Es ahí donde a lo mejor uno se va a la banca privada y es donde a lo mejor viene que viene el desfase porque no, porque no se, no se, o sea, la, la tasa de interés de la privada es mucho más alta. Esa es la que me refería. Sí, a ver, Mercedes. Les recuerdo a todos. El banco es el mismo a nivel nacional. Las mismas políticas de tasa de interés, de plazos, de líneas de crédito, como tiene Quito, lo tienen a nivel país, en todas las sucursales, en todas las agencias. Lo mismo debe tener que linde, lamentablemente, de que funciona ahí, de la cabeza. El gerente tiene que saber todas sus líneas de crédito para poder presionar a sus oficiales de crédito para que coloquen los créditos. puede ser que porque es, existe un solo banco, tienen demasiada gente y no pueden hacer la gestión. Pero usted en Mercedes, si se da tiempo, puede esperar, hablar con el gerente y si usted es sujeto de crédito, cumple las condiciones para que le den, podrá acceder al crédito porque las líneas de crédito son a nivel nacional. ¿Por qué? Para que tengan conocimiento todos y todas. ¿Por qué el banco, el, el Estado no puede ser ciento por ciento benevolente con todo el mundo? Ah, si no pagan, no pasa nada. No. Ustedes como emprendedoras, ustedes van, eh, irá creciendo su negocio. A medida que crece su negocio, ustedes van a poder dar crédito también, van a vender a crédito su producto. Pero ustedes, para dar a crédito su producto, ustedes tienen que saber a quién doy. Yo no voy a dar mi producto, mis manualidades a una persona que yo sé que es mal pagador, un cliente que no tiene trabajo, un cliente que no tiene la suficiente moral como para pagar. Entonces, yo malaría en dar mis manualidades a alguien que no tiene capacidad de crédito. Y si yo, a pesar de eso, doy mis manualidades a esa persona, de seguro que nunca me va a pagar el crédito. ¿Y quién pierde? En este caso perdería, me invento Mercedes, porque es la que hace manualidades, se esforzó, con qué esfuerzo tuvo los materiales para elaborar esas manualidades, pero dio mal. No hubo un análisis de crédito, un análisis de la persona a quién iba a dar el crédito. Nunca le pagó, entonces es pérdida. Mercedes, como persona natural, lamentablemente es pérdida para ello. Pero el sistema financiero nunca pierde, ni banca pública, ni banca privada. Considerando, les repito, el dinero es de todos los depositantes. ¿Recuerdan en la lámina que les puse cómo se manejaba el sistema financiero? Los depósitos, con esos depósitos se abrían las líneas de crédito, los clientes pagan, regresa el dinero y se sigue colocando. Entonces Mercedes a eso se refiere, que si el cliente no paga, lamentablemente hay que aplicarse a políticas, porque si no ese dinero, cómo regresa a los cuentas correntistas. Sin embargo, el gobierno sí da créditos. Hay líneas de crédito al 1% hasta 30 años plazo. Pero eso no significa que ustedes tienen que cancelar esos 5 mil dólares a los 30 años. No. Ese es el plazo máximo. Que si ustedes tienen para cancelar esos 5 mil dólares a menos tiempo, pues ustedes lo cancelan. Eso se llama una precancelación del crédito y por ende se llama reliquidación de intereses. ¿Qué es la reliquidación de intereses? Es mi crédito está para 5 años, pero yo tengo dinero hoy, hoy voy y cancelo y me van a liquidar la tasa de interés a la fecha que yo pago. Entonces sí hay ventajas, Mercedes. Así se maneja todo tipo de crédito. Las cooperativas que tienen, tienen una cláusula, pero verán que la cooperativa es manejada por la, la superintendencia, los bancos controlados para la superintendencia de bancos. Mientras que las cooperativas es manejado por la economía popular y solidaria. Son instituciones diferentes, los manejos son diferentes y por ende son otras condiciones que se debe cumplir. Sí, las cooperativas es verdad, tienen un poco más de intereses, pero eso les permite a la economía popular y solidaria. Ellos están dentro del margen de la ley. Entonces, ¿de quién depende acceder? Nosotros tenemos que hacer un análisis. Dentro de todo el sistema financiero, ¿dónde me conviene hacer mi crédito? Por supuesto, en el banco que dé menos tasa de interés, mejores plazos, mejores plazos, pero ¿de qué va a depender? Una compañerita decía, de la actividad, efectivamente. Como yo les dije al inicio, depende de la actividad que tenga cada uno de ustedes para acceder al crédito. Considerando que hay tipos de crédito, dependiendo del tipo de crédito, es la tasa de interés y el plazo de cada crédito. Incluso hay meses y años de gracia dependiendo la actividad y el producto del crédito. Por ejemplo, para la siembra de teca, es hasta 10 años, hasta 15 años crédito, el plazo de crédito, 5 años de gracia, teca, porque es un cultivo a largo plazo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son manejos totalmente diferentes al crédito. Es cómo se orienta la línea de crédito, de acuerdo a la actividad, qué hacen, cómo se maneja, cómo están llevando los registros. Centro de Salud, no sé el nombre, ¿me salía Centro de Salud? Sí, doctora, muy buenas tardes. Les saluda Leti. ¿Cómo está, señora Leti? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo está? Les saludo desde la provincia de Orellana. Ay, qué lindo. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, pues, le cuento una situación. Yo fui garante de un crédito de 2 mil dólares, supuestamente. Decía 2 mil dólares. Que fui de garante de un joven que iba a sacar una licencia de conducir para poder realizar su trabajo. Y hoy la deuda está de 5 mil 380 dólares. La cooperativa, fue una cooperativa. Nunca me llamó a notificarme que el señor no había pagado ni siquiera la primera letra. Y me vienen a notificar ahora que ya está de 5 mil 320, algo así de dólar. Para mí fue un descontento porque yo quería hacer crédito. Y cuando me dice alguien, pero usted debe, yo creo que debo. Yo tengo mi crédito, pero estoy, gracias a Dios, al día. Pero digo, ¿dónde debo? No recordaba qué era. Pero cuando me dice ya en el buro de crédito que usted tiene que tener desde los 500 puntos o 300 puntos, algo así en adelante. Y dice, usted tiene 200 y tantos, 200 y tantos, pero si yo estoy en este... Sí afecta mucho la situación de ser garante. Así sea en poca cantidad. Porque si bien es cierto, la compañera decía que son responsables, irresponsables y todo. Pero a veces uno hasta con las familias cercanas confía y se hace como en la ayuda que se les puede dar diciendo que van a cubrir eso, pero con el tiempo afecta. Hoy yo soy co-garante de ese crédito y me toca cancelar porque la persona que le correspondía ha desaparecido, no la encuentro, no aparece, se la ha notificado en muchos sitios y lamentablemente no hay situación. Pero, doctora, yo quiero preguntarle algo más o menos. Hoy hay, dentro de estas instituciones financieras, aparecen otras empresas que han comprado las deudas y me dicen que me han refinanciado la deuda, que como yo soy co-garante, puedo pagar los 5.000 y algo más, que lo puedo pagar en cómodas cuotas de 100 y algo más, pero que ellos no van a perder la liquidez que ellos tenían en su crédito, no van a perderlo. Pero, ¿qué tan seguro ahora son estas nuevas instituciones? O sea, ¿cómo sería? Eso ahí también yo les diría que es algo usurero, porque imagínense, viene una empresa tras otra que compra el mismo valor del crédito. Ahí no entiendo, ahí sí un poquito cómo serían los co-garantes nosotros, ahí cómo saldríamos nosotros ahí, porque igual yo salgo perdiendo por donde sea, porque a la final no me sirvió a mí, no fui yo y todo. Eso es mi doctora, muchas gracias. Gracias, Leti. Sí, a ver, esa figura es legal, se llama compra-venta de cartera. Esa es la figura que le han hecho a usted, compra-venta de cartera. Usted firmó de garante. A ver, Leti, le voy a decir, ahorita yo estoy diciendo, estoy apoyándole a ustedes, no me vean como banco. Yo fui banquera, manejé bancos, manejé algunos bancos, por eso sé cómo se maneja el banco. Ahora yo estoy aquí y por eso le agradezco a la doctora por haberme invitado, porque me gusta apoyar a la gente que quiere crecer. Toda mi vida he manejado la banca, muchas herencias. Yo me sé realmente cómo se maneja, pero no me vean como banco. Yo solo les estoy guiando, orientándoles para que pasó, para que no vuelva a caer, no vuelva a pasar. ¿Sí? Leti. Cuando uno firma de garante, y todas las señoras, señoritas, cuando uno firma de garante, desde ese momento uno se vuelve co-garante, desde el momento que acabó de poner la firma. Uno tiene la responsabilidad. Entonces, uno tiene la obligación de hacer el seguimiento del crédito. Juanito, ¿estás pagando el crédito? Sí, hermana, estoy pagando el crédito. Ah, perfecto. Juanito, fui al banco y tu crédito está vencido. No, no puede ser. Juanito, anda tal fecha, anda mañana o si quieres vamos al banco. No, es que no puedo. Usted, como responsable de ese crédito, Carla dice, co-deudor o garante. El deudor, el garante, se convierte en co-deudor. Pero la persona que me estaba haciendo la consulta. Entonces, usted, Leti, tenía que haber hecho ese seguimiento. Ah, sí, Pedrito, Juanita, no va a cancelar el crédito. Yo voy a la cooperativa. A ver, ¿está pagando el crédito? Uno se convierte en responsable de la obligación de crédito, señoras y señoritas. Que no les vuelva a pasar lo que le pasó a Leti. Esa es una figura legal. ¿Sí? Que no les vuelva a pasar a nadie. Leti, tenía que ir al banco. Señor, yo soy garante de una operación de crédito de fulano o de tal. Deme viendo si está el día del crédito. No, está vencido. ¿Y por qué no me han reportado? No, si le hemos llamado. Bueno, independientemente. Mire, ¿a qué número se está llamando usted? A tales números. Yo tengo otro número. Llámela a este número. Y usted deja el número en el banco y va. Oye, Pedrito, he estado en el banco. Me han dicho que no estás pagando la obligación de crédito. Por favor, acércate y paga. Uno, como garante, tiene que hacer el seguimiento. Si usted ve que la deuda no está pagándose. Ya pasó 15 días. Pagó, pasó 20 días. Pasó un mes. Ah, no, esto está mal. Me va a afectar mi central de riesgo. Me va a afectar mis intereses económicos. Me voy nuevamente al banco. Pero, señores, vamos a darles toda la facilidad para que vayan y busquen al deudor y les pague. ¿Sí? Decir al banco, mire, yo estoy presente. La deuda no es mi, pero soy el garante, por favor. Él trabaja en tal parte. Ustedes lo ubican en tal casa, en tal sector. No lo hizo Leti y normalmente nosotros pasamos por algo. Entonces, Leti, uno se vuelve responsable y tiene que ayudar al banco a hacer la gestión. Si usted, a pesar de haber hecho la gestión, no pagó el deudor, inmediatamente hablar con todos los familiares y tratar de llegar a un acuerdo siempre de las buenas. A las malas no se consigue nada. Y inmediatamente, señores, banco, y llevárselo al cliente a ver por qué no paga. Planteemos una solución de pago. Ahora existen refinanciamientos, sustituciones de deuda. ¿Qué es el refinanciamiento? Esa deuda que ya tiene. Pasarla a más tiempo, pasarla a un año más, pero con una soltura que la cuota le va a salir más bajita, pero va a poder pagar. O otra forma, no es que yo no tengo plata, entonces mira, que sustituya la deuda a alguien. Y el momento que hay la sustitución, se llega a un nuevo arreglo y la deuda se queda solucionada. Pero Leti, así maneja el sistema financiero y señoras y señoritas emprendedoras, lamentablemente, es la ley aprobada por la super de bancos. Y para las compañías, es la ley aprobada por la economía popular y solidaria. Entonces, Leti, lamentablemente, le está afectando y tiene que tratar de hablar con los familiares de quien usted fue garante y para que ayuden a pagar esa deuda. Y explíquenle que usted de buena gente ayudó a hacer eso. Les cuento que a todos en la vida nos pasa. Yo banquera toda mi vida. Yo también creí y confié en alguien, una amiga muy cercana, que yo quería mucho. Yo le ayudé a crecer mucho. Pero un día cogió y se fue. Hablé con los familiares y no tengo, no tengo. Claro, me tocó a mí asumir la deuda. Tuve que pagar, recuerdo, mi primer carro con tanto esfuerzo. Vendí mi carro. Pagué con dos años de utilidades que yo había ahorrado. Pagué mi carro, saqué dos años de utilidades que tenía, hice un préstamo, fui y cancelé esa deuda. Me tocaba porque me estaban bloqueando todo y me iba a costar el puesto en el banco. Entonces, son, ser garante no es fácil. Y son cosas que a uno le cuesta y uno aprende de esas caídas del equipo. Y la compra, venta de carteras si existe y es legal. Las empresas generalmente, los bancos, venden las carteras. ¿Qué es vender la cartera? Cuando uno se otorga un crédito, es mediante un pagaré, ¿no es cierto? Usted firmó un pagaré, pero ese pagaré es un papel. El banco reúne cierta cantidad de documentos, reúne 50 mil, 30, 30 mil, 50, 100 mil dólares. Y eso se llama cartera de clientes. Esa cartera va y vende a una institución que me compre esa cartera. Pero yo le dejo los papeles y a mí me dan los 100 mil dólares. Si aquí tengo 100 mil, a mí me van a dar 95 o 98 mil. Pierdo 2 mil, pero me dan una liquidez de 98 mil dólares y esos papeles quedó vendida. Y quien compra esos papeles va a ser la gestión de recuperación y se convierte en su nueva institución financiera. Generalmente eso pasa cuando uno compra un vehículo a crédito. Esas carteras generalmente son ventas de carteras automotrices. Sí, Leti, no sé si que puedes solventar toda la inquietud. Traté de explicarle lo más sencillo. Sí, doctora, muy amable. Muchas gracias, pero igual estoy desanimada. Sí, ya le cuento, también me pasó. Si no, banquera. Carla Cedillo está alzando la manita. Debo ir con Marcela y debo ir con Jacqueline. Quería darles una capacitación. Se armó un foro, pero mejor. Mejor para poder orientar. Ahí nos despeja muchas dudas, ingeniera, porque tengo muchas desde que se empezó la clase hasta ahorita. Tengo muchas dudas y muchas preguntas. Gracias. Y damos la autorización a la doctora. A ver qué nos dice. Era una capacitación. Se nos hizo un foro. Doctora Jessica. ¿Doctorita Jessica? Sí, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes nuevamente. Bueno, podemos dar paso a un par de preguntas. Y doctora, bajo su consideración, podemos continuar con la clase porque esta sesión quedará grabada. Y creo que los conceptos básicos que aporte la doctora Beatriz, pues, también les va a servir a ustedes para entender el sistema financiero. Porque concuerdo con ella. Ustedes saben que yo soy abogada. Y cuando uno adquiere un crédito, tiene que, está obligado a cumplirlo. Entonces, en ese sentido, la doctora viene aquí a darles insumos, conceptos básicos para que ustedes puedan entender el sistema financiero y estén mejor preparadas. Y también les sirva de advertencia, ¿no? Para no entrar a ningún compromiso más allá de las posibilidades que ustedes tengan. Entonces, en ese sentido, doctora, ¿qué le parece si damos paso unas dos preguntitas más y continuamos con la clase? Creo que eso sería lo más útil en este caso. Adelante. De acuerdo, doctora Jessica. Entonces, primero había alzado la manito Carla. Mariela y Jacqueline. Con esas nos quedamos. Dijo dos a la doctora Jessica, pero ya tenían la manito alzada. Carla. Hola, doctora. ¿Cómo está, compañeras? Buenas. Buenas tardes. Yo me quería referir a lo que hablaban las compañeras sobre el tema del crédito del 1%. Es sumamente, los requisitos son mínimos. Yo le digo porque yo me dedico a este arte, tipo de arte, lo que es diseño de tejidos a crochet. Y yo me fui a Ban Ecuador y solicité el crédito. Los requisitos son mínimos. Es verdad que le pide que tenga calificación artesanal. La calificación artesanal, se puede sacar una precalificación en la junta del artesano. Eso se paga directamente en Ban Ecuador dos dólares, pero una vez que va a la junta del artesano. Para poder hacer la precalificación si no es titulada como artesana, pero tiene la otra opción que es a través del MIPRO. En el MIPRO entra directamente a la página www.nipro.gov.es y directamente a lo que se abre la página está ahí todos los tipos de negocios. Por ejemplo, si son para emprendedores, si es directamente para artesanos, si son para, bueno, para lo que es ya industria más grande. Entonces aparecen ahí algunas, como decir, carpetas. Entonces, si usted le da clic en emprendedor, usted ingresa sus datos. Pero, ¿qué le pide el sistema? El sistema sí le pide que usted tenga el RUG o que tenga el RIMPE. Entonces, el primer paso que yo debo hacer, bueno, yo tengo mi RUG desde el año 2000. El primer paso es sacar el RUG o el RIMPE, dependiendo, por ejemplo, en este caso, el RIMPE. El RIMPE y con el número que ya tiene del RIMPE, digita sus datos en la página del MIPRO, donde dice sección emprendedores. Eso al siguiente día, en menos de 24 horas, ya le califican como emprendedor o si es artesano y es titulado, le califican como artesana. Con ese documento que uno imprime directamente, se adjunta a la copia del RIMPE, se adjunta con el certificado de, perdón, la cédula, el certificado de votación, el pago de agua a luz que tiene que estar al día, porque tengo que presentar un mínimo de 60 días la planilla, o sea, de agua a luz que sea mi nombre. En el caso de que sea arriendo, el contrato de arriendo, pero en el caso de tener un bien inmueble, no es que le piden el pago del impuesto al día, le piden la copia de la escritura. Con esos requisitos mínimos uno se acerca, pero si yo necesito 3 mil dólares, puedo solicitar si tengo el buro de crédito calificación A. O sea, no tengo, o sea, tengo, puede ser en Eta Fashion, en Deprati, pero estoy al día, puedo solicitar 3 mil dólares sin garante. Pero si yo necesito 5 mil dólares, es lógico que me piden un garante, y el garante también debe ser, debe tener calificación A. En el buro, y preferentemente si tiene un negocio, es lógico que tiene que presentar el RUB. Igual los mismos requisitos. Los requisitos son mínimos. Yo le digo, yo accedí a este tipo de crédito, y en 3 días, vinieron acá al siguiente día que... ...el taller, vinieron, fotografiaron lo del taller, vieron tal material que tenía, y yo solicitía para capital de trabajo, y en menos de 24 horas. O sea, yo calculo, 3 días, aparte del día que fui a pedir los requisitos, y el día que junté los requisitos, dígale, es unos 5 días, pero porque usted tiene que moverse. Entonces, me acreditaron, no le descuentan un centavo, yo soy artesana, saqué 5 mil dólares, y me toca pagar en los 5 años el interés de 124 dólares, que es accesible. Lo que usted decía, por ejemplo, tenemos que ver dónde acceder a la menor tasa, porque las cooperativas es demasiado elevada. Entonces, compañeras, por ejemplo, si yo tengo problemas por algún crédito de Tafash, o de Prati, es preferible solucionar eso. Cuando uno soluciona, se va y se pide directamente el certificado, y se adjunta, porque es lógico, por la obesituación yo tengo un problema, es lógico, puedo haberme retrasado, pero si sale ahí que yo me he retrasado en el buro, me acerco directamente y con un certificado de que estoy al DIN, o con el recibo de pago de que yo ya pagué en esa casa comercial. Entonces, no es difícil sacar el crédito. Lo que sí hay que tomar en cuenta, lo que decía la compañera, no se abastece. Ahorita, por ejemplo, Ban Ecuador está, tienen un cupo mensual, por ejemplo, de colocar 16, me invento, cuando yo saqué, tenían solo 16 mil para colocar al 1% en ese mes. Entonces, mi carpeta fue una de las primeras que estuvo ahí. Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, de que eso hay que apurarse. Hay que apurarse porque si no le toca sacar por la vía del MIPRO, que es una tasa del 11.5, si es que no alcanza la tasa del 1%. Entonces, es cuestión de moverse, es cuestión de hacer las cosas. ¿Y para qué? Yo me siento, he sido beneficiada. Gracias. Correcto. Muchas gracias. Son formas de cómo se manejan, ¿no es cierto? Es bueno. Gracias, Carlita. Y la última pregunta vamos con Jacqueline y Marcela, quedamos al final con su pregunta para poder explicar un poquito y tengan un conocimiento más amplio, por favor. Buenas tardes, doctorita. Un asunto quiero que me clarifique. A mí me han dicho de que, por decir, cuando se debe ya por tiempos, pon un ejemplo claro. Sabe que mi garante había quedado debiendo 500 dólares, pero él no ha pagado porque los del banco, de la cooperativa, no le entregaron el encaje. Y ese encaje jamás le devolvieron nada. Entonces, él confiado. Entonces, a mí me han dicho que hay que tener los 500 dólares y ese rato ir y decir, aquí tengo los 500 dólares. ¿Qué de cierto hay? O sea, porque eso es una pregunta. Otra pregunta. Interés sobre interés. No sé, saben decir que tampoco eso pueden cobrar. Y otra pregunta que le quiero hacer es en cuestión de esta cuestión de los préstamos. Por decir, mi hijo quiere sacar en el banco del Estado, pero si él solamente recién comienza y todo, ¿qué le van a pedir? Porque eso quería saber. Entonces, esas serían las dos preguntas. Y hay otra tercera pregunta. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito a sí mismo cuando se debe? ¿Cómo hay que hacer? Gracias, doctora. A la hora. Bueno. El crédito que usted fue garante, si quedó un saldo de 500 dólares, debieron haber hecho la gestión con el cliente y con usted. Si no cancelaron la cooperativa, si tenía un dinero en el banco, lo puede utilizar para cancelar la deuda. Pero no sé si es la política del banco. Señora Jacqueline, esto depende también de la política del banco. Pero lo obvio que se hace en el sistema financiero es que si yo tengo dinero en mi cuenta, cojo ese dinero y cancelo. Es más, si el garante tiene dinero, se coge y se cancela la deuda. Ahora, si el señor que no pagó los 500 dólares aún está con el encaje, claro, él puede retirar y cancelar eso. Por supuesto que está generado intereses. Y no está prohibido cobrar interés sobre interés porque no es interés sobre interés. Es el interés normal más el interés de mora. Que se debe considerar que la tasa de interés de mora es mucho más alta que la tasa de interés normal. Entonces, como recomendación, señora Jacqueline, hable con el señor. Vaya, saque ese dinero del señor que tiene en el encaje. Que cancelen la deuda y en el banco pueden pedir que no tiene dinero y que le ayuden con una... No sé si que las cooperativas aceptan. El banco sí se ayuda. Bajar, que le cobren solamente la tasa de interés y un porcentaje del interés de mora. Para poder solucionar el crédito. Ya, doctorita, verá, el asunto es de que ya se fue, en este caso, el deudor. Y ahí le han dicho que debe 1.800 dólares. Entonces, él dice, entonces, ahora devuélvame mi encaje. Es que ha hecho que encaje si ya no tiene nada. Entonces, de ahí se ha dejado. Entonces, mi pregunta es esa, ¿no? Ya le digo, se ha consultado él, ¿no? Y le han dicho unos abogados de que definitivamente, y aquí tenemos una doctorita abogada, de que se puede ir a cancelar los 500 ya, si no quieren devolverse ese encaje. Y se les ha llamado, inclusive, por medio del juzgado. Porque, verá, el señor le demanda. Ya estaba debiendo 6.700. Va y arregla, y ahí queda un saldo de 500. Pero él dice, no, cóbreme en el encaje. Y ahí se hacen los locos. Pero jamás llegó una sentencia ni nada. Y se les llama antes de la sentencia. Ya pagan todas, se les llama. Nunca aparecieron. Y la causa está archivada. Entonces, desde ahí no han vuelto a demandar ni nada, ni llaman ni nada. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener eso? Y ya le digo, no sé si es que se puede hacer eso de decir, bueno, ya, si es que no tiene el encaje, ¿qué han hecho? Porque el señor lo que dice es, a mí me tienen que, como tengo derecho, nomás desde eso, del deudor, ¿no? Él dice, yo tengo derechos. ¿Cómo es justo de que se cojan, dice, algo que no es y quieran cobrar lo que les da la gana? Entonces, él inclusive ha querido ir a la defensoría del pueblo, o si no, a la cooperativa, como decía otra compañera, ¿no? Deberían también haber derechos para nosotros, ¿no? Porque si solamente debería ir con el abogado que tiene, tiene todos los derechos y tiene que ir a la superintendencia de economía popular y solidaria. A presentar el reclamo que usted indica y, por supuesto, que deben devolverle esos 500 dólares del encaje. Si es que ya no lo tomó el banco y acreditó la deuda, pero la cooperativa tiene que realizar el justificativo de que en tal fecha, en tal hora, tal día, se realizó una transferencia para hacer el abono a esa operación de crédito y que aún así quedó un saldo pendiente. Entonces, eso sí lo pueden hacer mediante escritos y pueden solucionar. Y sobre la última pregunta sobre... Gracias, doctorita. Sí, que era, sobrino, alguien familiar que quería acceder a un crédito que recién va a operar en crédito, recién estará doándose. Entonces, lamentablemente, no va a poder operar en crédito, porque primero le van a preguntar cómo va a justificar el crédito. A ver, primero, ¿cuánto necesita tanto? Ah, perfecto. Usted necesita 5 mil dólares. Estos son los requisitos. Necesito que me presente esta documentación para poder operar, a poder aprobar o negar el crédito. Entonces, como no va a poder presentar justificativos de ingresos, desde ahí ya no iría el crédito. Y se queda ahí, no es sujeto de crédito, señora Jacqueline, porque no tiene ingresos para poder pagar el crédito, lamentablemente. ¿De acuerdo, señora Jacqueline? Sí, muchísimas gracias, doctorita. Gracias. Ahora sí voy a avanzar y vamos a ver un poquito para que tengan mayor conocimiento, nos habíamos quedado en el objetivo general. Ahí está todo lo que hemos venido hablando. Voy a compartir. Voy a compartir. Ahí está. Objetivo general, explicar la estructura de los sistemas financieros mediante el análisis de funciones y operaciones de control. Aquí le dice, regulación de la banca que contribuye de forma integral a las decisiones económicas y financieras de la empresa. ¿A qué nos referimos en forma integral económica? Si verificar si es que es sujeto o no es sujeto de crédito. ¿Mediante qué? Mediante los justificativos que presente el sujeto de crédito en este caso. ¿Cuál es el problema que tiene para acceder a crédito? ¿Cómo se puede perfeccionar el acceso a crédito? Se perfecciona mediante qué? Mediante el crecimiento y el desarrollo del sector económico productivo en el que se desempeñen. Yo fabrico esto, debo llevar un control, una contabilidad y demostrar cuáles son mis ingresos y cuáles son mis egresos. Como desarrollo general, decimos que en general el sistema financiero es controlado por la superintendencia de bancos y compañías, lo que es los bancos y los seguros. Mientras que las cooperativas, les decía que es regulado por… ¿Quién? ¿Recuerdan? ¿Por quién es regulado las cooperativas? ¿Su pretendencia de bancos? Por la economía popular y solidaria. Vamos a avanzar un poquito. Aquí está. El papel, ¿se alcanzan a leer? Papel y estructura. Principales activos financieros a largo plazo. ¿Cuáles son los activos financieros que tiene? ¿Cómo funciona la parte del sistema financiero? ¿Mediante qué? Básicamente, mediante los recursos económicos para fomentar la inversión productiva y el desarrollo económico del país. La estructura del sistema financiero está compuesto por bancos, por sociedades financieras, cooperativas de ahorro y créditos, por mutualistas, instituciones financieras públicas y privadas y compañías de seguros. ¿Cómo está estructurado el sistema financiero? Por ende, tienen reguladores, ¿no es cierto? Los principales activos financieros son el dinero, que es la disponibilidad que tienen los entes financieros para poder otorgar los créditos. Cuando hablamos de depósitos bancarios, es lo que les venía explicando. Son los depósitos que hacen los clientes y el mismo dinero sirve para colocar en créditos. Cuando hablamos de acciones de empresas, es cuando... Bueno, aquí ya hablamos de empresas, ahí me voy a pasar. Bonos. Un poquito rápido para alcanzarles a enseñar el plazo. Esta es la primera parte. Instituciones auxiliares del sistema financiero. Las características, los emisores, ¿qué es la liquidez? ¿Cuáles son las características del sistema financiero? ¿Cómo funciona el sistema financiero? Dentro del sistema financiero tenemos bancos y cooperativas, como les venía explicando. Los dos operan en crédito, los dos son regulados, los dos tienen entes de control que deben manejarse de acuerdo a los parámetros establecidos. En caso de que no estén incumpliendo, simplemente son llamados la atención y si al segundo llamado, pues incluso puede llegar al cierre del banco o de la cooperativa. Cuando hablamos del grado de liquidez, es la liquidez que cuenta él, ustedes, en este caso, ustedes como emprendedoras. ¿Cuánto tengo de rentabilidad de mi negocio? ¿Cuánto me cuesta producir una prenda? Tengo que sacar todos los gastos para que me quede una rentabilidad y tiene que quedar siempre una utilidad, porque si yo invierto sin 30 dólares y me cuesta producir de mi 30 dólares, no me está quedando un margen de rentabilidad porque estoy vendiendo lo mismo. Entonces, siempre es tener una rentabilidad, una utilidad y lo que me va a permitir el crecimiento de mi negocio. ¿Qué son los mercados financieros? ¿Cómo funcionan estos mercados financieros? Funcionan por el ahorro que se tiene de cada cliente y del deudor. Es, yo deposito, el banco coloca a una tasa de interés y se generan las operaciones de crédito. Por eso existen las políticas y tiene que, los créditos, pues, son recuperables. No se puede dejar sin cobrar porque no puede regresar luego a esta imagen. no sé si con eso les queda un poquito más claro el dinero no es del banco es de los depositantes y por ende todo crédito que se coloca tiene que ser cobrado el aquí está esta imagen una señora llega con su dinero es una ahorradora para deposita en su cuenta de ahorros pero qué hace el que hace el banco como banco presta ese dinero si ve como presta pero como regresa regresa capital más intereses y es la rentabilidad y la utilidad del banco instituciones reguladas del sistema financiero ecuatoriano es la superintendencia de bancos seguros administradoras privadas de fondo mercados de valores y los mercados financieros es cómo se maneja los recursos cómo se invierten tenemos que las instituciones financieras son reguladas en el ecuador o la super de bancos la misma que es encargada de supervisar controlar el manejo de estas entidades financieras que se apeguen a la ley en casos de incumplimiento pues son sancionadas mientras que las cooperativas que son reguladas por la superintendencia de economía y popular y solidaria también llevan el control de cada una de estas cooperativas de estas financieras para poder cumplir dentro del sistema financiero en la banca privada tenemos todos estos bancos banco amazonas bolivariano citibank banco comercial banco bueno una serie de bancos a nivel país no en la banca pública tenemos el banco de desarrollo del ecuador ban ecuador estaba pues la corporación financiera que ya dejó de pertenecer los fondos nacionales de garantías y cómo se puede operar cómo podemos operar cómo maneja el sistema financiero sus créditos que son los créditos productivos activos y cuáles son sus pasivos tenemos que recordar que los productos activos es cuentas corrientes ahorros inversiones mientras que los pasivos son cuando nosotros realizamos que a ver quién me ayuda ahí ya eso ya le expliqué un poquito adelante sin las diapositivas quien recuerda no vuelvo a repetir la doctora muy buena puede repetir la pregunta por favor claro habíamos hablado de cómo esta fuente cómo funciona el sistema financiero no tenemos productos activos y los productos pasivos dentro del banco los productos activos son todos los que son cuentas corrientes cuentas de ahorro líneas de crédito mientras que los productos pasivos cual consideran ustedes los bueno los productos pasivos son toda la parte operativa del banco como hacen todos los procesos del banco cuando hablamos de productos financieros tenemos las operaciones cómo se maneja el crédito cómo se genera qué procesos tenemos qué pasos tenemos qué regulaciones dentro de la parte operativa a la vez tenemos los productos activos que son en sí los créditos hipotecarios los créditos de consumo las tarjetas de crédito descuentos los pagaré y los préstamos son cómo se maneja un crédito y ahí están los pasivos son los depósitos a plazo las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes donde ingresa el dinero cuando hablamos nosotros de operaciones pasivas en si me ayuda leyendo por favor mercedes con esta voz fuerte que le escuché me pregunta profesora por favor el internet bueno entonces marcelita por favor que son operaciones pasivas si ya son las operaciones financieras que tienen como fin captar recursos financieros procedentes de las personas de las empresas mediante los depósitos que hacen para utilizar estos recursos en inversiones que generen rentabilidad estas operaciones se consideran pasivas puesto que las entidades financieras tienen la obligación de devolver estos recursos más el interés pactado correcto muchas gracias los clientes depositan el banco presta la diferencia de rentabilidad es el margen de ganancia con lo que preste a la tasa de interés cuando hablamos de operaciones pasivas tenemos las cuentas de ahorro que es lo que el cliente deposita las entidades financieras a la vez sirve para colocar los créditos y los requisitos para tener una cuenta debe ser pues la copia de cédula certificado de votación todos los requisitos para poder abrirse a una cuenta de corriente o de ahorros esto va a variar también dependiendo de la institución financiera sea bancos cooperativas o mutualistas vamos ahora sí un poquito de crédito cuáles son las políticas de crédito las políticas de crédito se debe las regulaciones del sistema financiero como podemos mencionar superintendencia de bancos y seguros las políticas generales de todas las instituciones del sistema financiero cuáles son esas políticas pues la dentro de las políticas tenemos cómo debe manejarse el banco en los créditos productivos en los créditos de consumo en los créditos vehiculares entonces todo crédito tiene políticas tiene requisitos y deben cumplirse no es cierto estas políticas varían de banco a banco de cooperativa a cooperativa cada banco pone sus reglas como yo deseo dar el crédito si hay cooperativas que casi no le piden documentos mientras que los bancos son un poco más seguros en los créditos productivos pues es mucho más documentos por ejemplo un crédito para para ampliación para ampliación de una camaronera entonces ahí tienen que justificar que son dueños de la camaronera tienen que justificar con estados financieros entonces son cada crédito cada banco cada institución tienen políticas diferentes de acuerdo al producto que se desea acceder qué es el producto el producto es la línea de crédito por ejemplo cuál es la línea de crédito para qué va a estar destinado a la operación de crédito ustedes emprendedoras dice yo necesito para producir en mayor escala ahora en navidad necesito hacer todas mis manualidades pero yo necesito un capital de operación yo ahora sí tengo pero para hacer muy poquito se acercan las fiestas de navidad yo he mercadeado hecho mi plan de negocios mi producto lo he mercadeado y ya tengo algunos pedidos yo en este mes en el próximo mes de diciembre yo necesito tener una un capital líquido de 600 dólares solo para compra de materiales necesito 100 dólares para lo que es el transporte entregar mis productos entonces ya van 700 600 más 100 700 dólares no es cierto y ustedes tienen que planificar todo ahí ustedes van a poder sacar su rentabilidad esperada de la utilidad del ejercicio si cuánto produzco cuánto me cuesta producir cuánto es el margen que debo poner para la venta para que me quede mi utilidad entonces yo he hecho todas mis cuentas y si me está faltando 700 dólares ahora si van a buscar el financiamiento entonces a ustedes les sirve y el banco ecuador está a nivel país yo les digo banco ecuador porque como saben yo soy ex banquera el manejado banca pública y banca privada yo he hecho un mix de créditos un mix de créditos y lo mejor para el sector productivo para los emprendimientos es van ecuador aunque hay mucha gente es muy tedioso un poco los trámites en ciertas cositas pero ayuda mucho en los créditos productivos a corto plazo está casi igual a un 16 por ciento en el banco de fomento pero la diferencia que si necesitan 800 dólares 700 dólares mil dólares el banco le va a dar a un año año y medio dependiendo el flujo de caja que se presente cómo lo hacen el flujo de caja cuánto tengo de ingresos cuánto tengo de ingresos cuánto me queda mensual ustedes lo hacen una hojita y eso quita le puede ayudar los funcionarios de créditos de van ecuador por eso es la ventaja y mencionó este banco es que es del estado porque ese es para ustedes a ustedes no les conviene acceder al sistema financiero normal allá es mucho más frío el manejo de cuentas presente manejo de cuentas presente su balance o presente me como usted va a pagar son mucho más rígidos mientras que van ecuador si apoya los emprendimientos el banco central del ecuador es quien en el régimen de dolarización es el mismo que tiene como comisión de de tiene de misión asegurar el estricto cumplimiento monetario cuál es eso el estricto manejo monetario es impulsar el crecimiento económico del país mediante el crédito se generan nuevas plazas de trabajo ustedes para navidad si producían en el mes tres unidades pues van a ustedes de pronto a coger un ayudante y van a dar ya una plaza de trabajo entonces ahí nosotros hablamos de un crecimiento del país alguna pregunta hasta aquí no sé si desean alguna pregunta de lo que hemos explicado buenas tardes me escucha buenas tardes bueno he puesto mucha atención mucha atención al tema de fischer burocraticio y el sistema financiero como opera y como viene operando todo toda esta temporada no pero en realidad la banca la banca privada como la pública no está eh brindando eh brindando máster gracias ya pagaron el top señora miriam si adelante continúe por favor con su pregunta creo que se le cortó ahí está con la manita alzada señora miriam bueno hasta que se le restablezca vamos a avanzar y abrimos a lo buenas tardes sí aló ahora le escúchalo eh sí le estaba comentando mi pregunta era o mi inquietud es el estado el sistema financiero tanto público como privado no está brindando las herramientas técnicas básicas como para el desarrollo de la economía en en los diferentes sectores sociales no tanto de la economía popular y solidaria como de los sectores agrícolas y etcétera de todos los sectores que hay es cierto que la banca privada no pierde ni gana ni la pública no perdón no nunca pierde solo gana si nunca pierde solo gana y en el tema por ejemplo de los de los créditos o de las garantías es bastante compleja la situación a quienes hemos brindado garantías por el servicio muchas de las veces en favor o si se puede garantizar a las personas que también quieren quieren emprender esto se ha dificultado bastante por una parte del desarrollo porque ahora es más fácil decirle no por tantos tantos inconvenientes que se pasa no entonces yo sí considero que sería muy importante por ejemplo que los créditos deberían así como la banca la banca nunca pierde no es cierto nunca pierde la banca la banca considero que sería muy importante que debería crear un seguro para todos los créditos que brindan al al pueblo ecuatoriano deberían crear un seguro un seguro porque la banca puede pasarle lo que puede pasarle puede suceder lo que puede suceder pueden haber ataques que les roban carros enteros no blindados de dinero pero ellos verdaderamente no pierden pero quienes perdemos son los ciudadanos y ciudadanas muchas de las veces incluso empezando a emprender empezando a desarrollar desde luego no sabemos todas las todas las circunstancias que va a atravesar nuestro emprendimiento no pero nos arriesgamos porque eso es eso es del emprendedor no tomar un riesgo y una seguridad de que vamos a salir adelante pero no nos garantiza absolutamente nadie no estamos en ese en esa parte estamos en el limbo que sí considero que sería muy importante que el estado ecuatoriano debería debería garantizarlos no yo algo así rapidito por ejemplo yo tuve una situación económica drástica pagué más de 90 mil dólares en créditos en créditos se puede decir dinero líquido no que comúnmente con todas las moras y con todo lo que tuve que pagar acabé pagando más de 500 mil dólares no entonces eso yo había presentado y justificado y había solicitado a los gerentes a los gerentes a los gerentes de las cooperativas que yo pagué de los bancos que yo pagué no un apoyo para yo levantarme porque me descapitalice total ya pero ninguno me dio apoyo ni a ver encima de haber despagado me dejaron como cartera vencida y como un un burocraticio entonces después dije no no pago un centavo más de una garantía y llegué a ese extremo porque yo recién iniciaba iniciaba con la educación de mis hijos y son cuatro hijos que yo tengo y comúnmente les he crecido solo soy viuda sí entonces dije ahí se queda esa deuda he pagado dejé una deuda ahí que hasta ahora está llenada en un banco dije de aquí para adelante me voy a dedicar a trabajar y lo que haga lo haré por mis hijos pero a mis hijos no les voy a dejar sin educación por haber puesto mi patrimonio en el riesgo no asumí eso como reto y como responsabilidad y me dediqué a hacer todo por el todo porque incluso me quería estar sin casa con tal de que de no caer en la central de riesgos y llegué a un extremo que dije ya no avanzo más y ahí se queda ese crédito y no voy a pagar un centavo más y lo hice así pero yo incluso había presentado al juzgado al juzgado porque me dijeron si es que usted es garante solidario estoy garante solidario está bien me han tratado mal como me hayan visto las pelotas como se dice comúnmente a las personas que le serví está bien pero tengo el derecho de tener una rehabilitación o por lo menos poco a poco de decir vea usted ha sido responsable en esta cooperativa en este banco pagado deudas ajenas pero no lo hicieron los juzgados el juez porque fue el interesado incluso de robarme de robarme la casa con el abogada que así lo hicieron y lo lograron ya entonces igual la casa todo marchó todo se fue y lo único que hice es y lo vi como les dije a ellos me podrán haber robado todo 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 absolutamente todo pero no me van a robar las ganas y esa valentía y ese coraje de que yo tengo para 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 seguir adelante y luchar por mis hijos pero a mis hijos no les voy a quedar no les voy a dejar sin preparación sin educación por seguir pagando el crédito y ese crédito está ahí así les cuento con toda la sinceridad del mundo este crédito hasta ahí a mis hijos ya me falta sólo la última de sacarle de la universidad y ahí si veré veré como pago entonces en eso yo sí considero que sería muy importante que ustedes están más alineadas en el sector administrativo como económico no que si somos afectados y vulnerados nuestros derechos de las personas que somos hemos sido responsables y que nos nos ha tocado ver la vida como como se puede mientras los irresponsables digo se han huido ya no están en la provincia y eso pero sí deberían garantizarnos o ver como por ejemplo de un seguro para nuestro porque el banco no es el que pierde no entonces pero si la humanidad por ejemplo nosotros como mujeres como hombres no como podría decir del sector civil no sé cómo podrá decir pero si perdemos nosotras si perdemos en este en este caso le entiendo le comprendo pero usted sabe que las cosas a veces no siempre se dan como debería actuar depende mucho de quién esté a la cabeza sí porque en en todo banco existen sustituciones de deuda hay diferentes formas de ayudar al cliente cuando se quiere si lamentablemente a usted no le tocó un funcionario con la capacidad y el conocimiento para poder arreglar su situación que usted estaba pagando tranquilamente pudo haberse hecho una sustitución de crédito una sustitución sustitución de deuda se pudo ampliar el plazo incluso se le pudo haber dado un capital de operación entonces si existen esas figuras pero para poder aplicar debe estar al frente personas con conocimiento experiencia y trayectoria lamentablemente muchos puestos pues de gerente son improvisados son por políticas y no lo manejan bien gente que tenemos conocimiento lamentablemente no podemos acceder porque no somos políticos bueno yo estuve en la cfn es público pero ingresé por 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 concurso fui la primera gerente mujer la primera provincia la primera del oro y la primera gerente que duró más tiempo pero en mi tiempo a nadie dejé rematar un bien a nadie de ejecutar al contrario hice refinanciamiento sustituciones trabajé iba a las bananeras a las fincas a los negocios con mi equipo de la gente llevaba el banco a las bananeras bueno cfn es eso no grande a la gran empresa pero yo sacaba mi gente del confort de la oficina del banco yo decía mis abogados iba con los dos abogados para que manejen la parte legal y a todo el equipo involucrado de crédito cojan las carpetas y vamos a la bananera pero doctora que está lloviendo tenemos que hacernos lodos pongámonos botas entonces crédito es mucha decisión de querer hacer poder tener conocimiento y decisión de decir se puede hacer el siguiente planteamiento pero señora miren es conocimiento experiencia y trayectoria que no siempre todos los gerentes lo tienen es lo que podría yo decir muchas gracias a la orden señora miren entonces continuamos con la última partecita ya casi no he ido avanzando rápido hay un chat que ya lo veo el dinero el proceso cómo se maneja del dinero cómo cómo hace el banco qué son las ganancias cómo se las distribuye las ventas obtenidas es el inversor que devuelve en los ahorros prestados con el interés acordado que refleja la preferencia temporal de los ahorradores a qué me refiero esto aquí está dos personas no es cierto comprador productor fabricante y cliente no es cierto es yo vendo mi producto a x producto mi producto a x cantidad y por ese voy a por eso voy a tener una rentabilidad y esa rentabilidad me va a permitir ahorrar para el engrandecimiento del negocio y posteriormente incluso del país porque al crecer mi empresa crece el país con los recursos del sistema financiero y los recursos del cliente ahí está una balanza lo que decía doña miren debe haber una balanza seguro si existen los seguros todos los bancos tienen seguro pero lo tienen por muerte seguro de desgravamen que eso cubre muertes pero por eventualidades por falta de pagos no porque ninguna aseguradora toma el riesgo tener que estar pagando deudas y quebrarían todas las aseguradoras por eso dentro de las aseguradoras ninguna cubre los rubros de endeudamiento señora miriam ya me va a decir qué fría que es no estoy siendo muy real quiero que ustedes tengan muy claro de cómo se maneja el sistema financiero para que ustedes como emprendedoras desde el inicio sepan las consecuencias de obtener un crédito se manejen con pie firme y puedan crecer pero crecer con bases que nadie les sorprenda entonces por eso les he puesto esa balanza que debe haber una equidad entre capital ingresos y lo que todos queremos obtener ser exitosos como emprendedores con ánimo de lucro que es porque hacemos determinada actividad no cierto dentro de la superintendencia de bancos y seguros tenemos que son los bancos son los que reciben el ahorro de los clientes colocan esos fondos como préstamos a quienes soliciten las mutualistas son igualmente captan recursos públicos para el financiamiento de viviendas básicamente ese es el sector de las mutualistas las sociedades financieras van conceden créditos y captan inversiones y las compañías y las compañías emisoras de tarjeta de crédito alguien me preguntó sobre el manejo de crédito son también dan préstamos se va se hace avances en efectivo sí pero es una tarjeta de crédito que permite al usuario disponer de una liquidez a corto plazo las tarjetas de crédito solamente cuando acepta y acceden a un crédito máximo están en 24 meses y no mal recuerdo y es para establecimientos afiliados también y como una conclusión como reflexión ustedes como emprendedoras es que deben manejarse ciento por ciento seguras de cómo está su negocio que necesitan para crecer cómo lo deben hacer pero crecer siempre y siempre y cuando les permita no sobre endeudarse no crecer porque yo creo que me va a permitir o yo creo que si voy a vender y me endeudo no tiene que ser con planificación cabe decir que son pocas las oportunidades que se presentan en los rubros para acceder a líneas de crédito por cumplimiento por cumplimiento de documentos por central de riesgo o por jurado son cómo se puede adquirir esas líneas de crédito mediante que mediante mediante que se puede acceder a los créditos mediante la justificación de cada uno de los documentos que se solicita el banco ahora sí tengo una pregunta ya que el INE dice por favor voy a leer o tengo 35 mensajes pero no ha alcanzado quería pedirle que por favor alguien me ayude eso no por favor el INE de registro por favor la deuda dice aquí ya que el INE dice por favor que es una deuda castigada y cómo se paga una deuda castigada es cuando hicieron la gestión de recuperación de crédito en los 30 60 90 180 días no se pudo recuperar el crédito se envió a la parte legal no se pudo recuperar en la parte legal pero no significa que porque la parte legal no pudo recuperar el crédito se quede en pago no en el banco esa cuenta se la pone con un 1 y es la forma de castigar el crédito en la central de riesgo en el buró de crédito se van a ver uno de endeudamiento pero se refiere a una operación castigada por supuesto que se puede cancelar tiene que ir al banco tiene que ir al banco y negociar su operación de crédito en ese tipo de operaciones usted tiene ventaja para negociar porque es un dinero que el banco prácticamente lo tiene amortizado sin ninguna utilidad sin ninguna rentabilidad que no es ganancia para el banco si se acerca a un cliente y me quiere pagar ese crédito pues se les da toda la apertura otra pregunta por favor el INE por favor una duda ya que linda no sé si que le respondí a su duda no hay más preguntas gracias doctorita si me respondió gracias a la orden justo son las dos horas espero que a poder haber solventado en algo en estas dos horas que estas dos horas son realmente cortísima cuando hablamos de crédito y si ustedes hablan y hacen el foro están en un área que me apasiona y yo también comienzo a hablar y y nos quedan muchas yo sé que les quedan muchas dudas muchas inquietudes pero lamentablemente fueron dos horas que que estaban planificadas de acuerdo a la invitación de la doctora Jessica gracias a ustedes por aguantarme estas dos horas muchas gracias doctora muchas gracias doctora Beatriz realmente los conocimientos a ver vamos a cerrar bueno los conocimientos que usted aquí impartido son muy importantes son básicos este lo digo porque también en la institución donde con usted compartimos un espacio laboral me toca enseñar derecho de contratos y algo que siempre les digo a mis estudiantes leer los contratos antes de firmar una etapa previa de conocimiento de lo que se va a firmar y lamentablemente vivimos en una cultura donde no se nos ha educado financieramente no se nos ha educado para entender al mercado sin embargo todo lo que ha ocurrido con el COVID con el COVID y todo lo que está pasando nos lleva a la obligación de aprender rápido de aunque a veces esto lo que usted ha hecho es muy duro o sea el a veces resistirse a una invitación para ser garante del compadre del amigo aunque nos cuesta decir que no pero tener en cuenta lo que ha dicho la doctora es preferible un no a poner en juego su buro crediticio ustedes están empezando ustedes tienen que cuidar mucho esa línea de crédito que ustedes en algún momento la van a necesitar solo endeudarse hasta donde uno puede como decían nuestros abuelitos taparse hasta donde la sábana nos dé no pensar endeudarnos y luego ver cómo pagamos si endeudamos que sea para invertir y mejorar el emprendimiento lo que ha dicho la doctora más allá de que sea duro afrontar y entenderlo es necesario por eso es que esta clase nosotros la hemos puesto al final después de educación financiera esta clase la impartió la semana pasada el economista Luis Cedillo y ahora la doctora Beatriz nos ha venido a completar un poco el conocimiento de cómo entender el sistema económico sin duda creo que vamos a necesitar invitarla nuevamente porque estos conocimientos se quedan muy cortos esta clase se queda a veces muy corta porque hay mucho que hablar pero lo que nos ha enseñado realmente creo que es básico ya todos ustedes la sabían pero hoy la están escuchando a las manos de una experta ella con toda su experticia se los ha comentado y les ha compartido las experiencias además eso se ha completado también con la experiencia compartida por cada una de ustedes ¿no? bueno, no sé si hay alguna pregunta más para la economía para la doctora perdón este es el momento podemos tomarnos unos cinco minutitos más si hay alguna duda al respecto por favor para mí adelante para mí sería excelente tenerla a la próxima clase a la doctora ya que nos ha sacado de muchas dudas y aún tenemos todavía dudas para poder exponer pero ya debido al tiempo no nos alcanza si podría doctorita invitarla para la próxima clase el día sábado claro que sí vamos a hablar con la doctora para que nos acompañe en otro sábado más vamos a planificarlo pero yo creo que sí estoy de acuerdo en que nos quedan muchas dudas por despejar aún todavía yo tengo muchas dudas por acotar el tiempo ya está entonces no nos no nos da el tiempo bien ok marcelita muchas gracias bien doctora no sé si le dejamos alguna tarea a las chicas para esta semana que doctora en realidad no planifique ninguna tarea porque esto más es de experiencia más yo quería que ellos conozcan conozcan qué es el sistema financiero cómo se maneja qué es la realidad del sistema financiero porque lo leí y como usted dice por la experiencia que no caigan estos errores como usted decía como abogada leer los contratos cuando hay letras chiquitas por favor lean bien ahí están los errores de no leer y por necesidad por la angustia que necesito el dinero solamente firmo firmo y ustedes se olvidan del crédito entonces doctora Jessica no les he puesto a tarea porque más no considera que era para tarea más que ganar el tiempo quise ganar el tiempo y darles toda la experiencia en estas muchísimas dos horas bien muchísimas gracias doctora de todas formas ellas van a tener la clase grabada nosotros sí les vamos a pedir una tareita un poco para ir reforzando que sería hacer un resumen de lo que la doctora les ha planteado en esta clase ya les vamos a subir la tarea y bueno sin más doctora muchísimas gracias por sus conocimientos sin duda esto deberían enseñarnos en los colegios en las escuelas nos exigen de todo pero muchas veces esto no se nos enseña y las mujeres emprendedoras tienen que conocerlo vamos a seguir invitándola porque bueno creo que usted tiene todo ese conocimiento y experiencia que tanto necesitan nuestras mujeres emprendedoras antes de terminar por favor brindémosle un fuerte aplauso virtual a la doctora Beatriz que nos ha acompañado esta tarde muchísimas gracias le dejo en sus últimas palabras para que se despida de las estudiantes muchas gracias doctora gracias a cada una de ustedes y como última recomendación lean antes de firmar analicen si es que es realmente necesario el endeudamiento si realmente lo necesito el dinero que se pide es el dinero que se debe cancelar y se debe cumplir para experiencia por incluso por historial crediticio y eso a ustedes como emprendedoras les va a servir mucho son cumplidas ahora ustedes acceden un crédito de 500 dólares 1000 dólares pero quien quita que un año dos años hasta pueden ser ustedes microempresarias créditos de de 50 100 mil dólares a eso están ustedes por eso yo empecé con un mensaje de liderazgo ustedes son líderes ustedes tienen para crecer y para dar mucho eso somos las mujeres cuando nos proponemos podemos pero hacerlo bien siempre pensando en qué va a pasar en el futuro y el récord crediticio es fundamental para el crecimiento económico y personal gracias muchas gracias doctora muy amable bueno quisiera decir antes algo de antes antes de terminar como bien ha dicho la doctora ningún sistema es perfecto ni siquiera el sistema jurídico siempre hay abusos por parte de ciudadanos ya sea en calidad de banqueros en calidad de jueces en calidad de fiscales pero la clase que hoy se les ha dado es de carácter técnico entonces sabemos que hay hay cooperativas y por qué no bancos que abusan pero para eso hay entes de control posteriormente vamos a tener una clase precisamente en donde les vamos a enseñar este donde reportar los casos de abuso del sistema financiero y no solamente el sistema financiero de los derechos del consumidor en general porque ustedes también son consumidoras en definitiva como emprendedoras pero ningún sistema es perfecto ningún sistema pero tampoco podemos generalizar que todo sistema es injusto todo sistema es perfectible pero todo sistema tiene una finalidad y debemos a través del activismo por los derechos humanos la ciudadanía reportar esos abusos ¿verdad? entonces en ese sentido vamos ejerciendo empoderándonos esta escuela tiene como objetivo siempre sumar siempre sumar a su formación entonces bueno esperamos que esta clase les haya servido les haya contribuido con un granito de arena pero irse formando en ese liderazgo emprendedor ser precavidas yo creo que la palabra la que nos sintetiza es ser precavidas y aprender a decir que no cuando nosotros estamos haciendo una carrera pequeña modesta pero importante para nuestras vidas en el liderazgo del emprendimiento así es que a cuidarse mujeres a pensar en ustedes a empoderarse de sus derechos que el camino del triunfo está asegurado mediante este proceso de formación que es un punto de partida sin más un abrazo para todos todas en todas las provincias del Ecuador en que se encuentran nos vemos el próximo sábado y que terminen de pasarla muy bien en estas fiestas en noviembre muchísimas gracias buenas noches doctora nos vemos gracias con todas buenas noches nos vemos el próximo sábado tal vez muchas gracias gracias ingeniera queda invitada para la próxima gracias una linda tarde a todas